Música Debido al incendio ocurrido en la iglesia de Santa Mónica, el pasado 1 de enero del 2013, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal afirmó que el incendio se originó en la zona de Veladoras. Por otra parte, revisiones del INAH determinó que el señor de las Maravillas no sufrió daño alguno. El incendio inició, conforme se nos reportó a nosotros a través del teléfono de emergencia, en la zona de Veladoras. Aparentemente quedaron algunas encendidas después del cierre del templo y esa situación derivó en que empezaron a consumirse algunos elementos físicos que se encontraban próximos a esa zona. Hemos estado atentos a lo que en su momento la arquidiócesis de Puebla pueda reportar con respecto a los daños que sufrió un lienzo, una pared, una parte del nicho. Para Teleformo La Puebla informó Diana López Díaz. ¡Gracias!